La verdad que estamos felices de recibir a docentes de todos los puntos del interior de la provincia. Estamos felices porque nos están acompañando inclusive autoridades y docentes desde Buenos Aires. Han venido también de Brasil, de Paraguay. Desde Brasil, desde San Pablo, nos está visitando una experta en tecnología que es una de las embajadoras de la misión de educación de Google en América. Así que para nosotros es un honor recibirlos, de estar compartiendo también en este momento con estudiantes de profesorados, estudiantes de avanzada. También compartiendo con la universidad hay profesores y estudiantes de los profesorados de la Facultad de Ciencias Exactas, de la Universidad Católica de Misiones. Así que bueno, muy felices y realmente hemos trabajado con mucho corazón para que realmente pueda llegar a toda la comunidad docente. Estamos infinitamente agradecidos con el apoyo de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, del Parque del Conocimiento, para que puedan asistir la mayor cantidad de docentes. Y van a tener la oportunidad de poder capacitarse, actualizarse, sin que le implique un costo. Así que estamos trabajando sin descanso, pero felices, felices con el resultado. ¿Cómo surgió la idea de esto y cuál fue la necesidad que vieron ustedes de organizar este tipo de actividades? Bueno, nosotros desde el Instituto estamos desarrollando un programa de capacitación institucional. Y bueno, para mejorarlas, primero porque nos corresponde, es nuestra función como Instituto Formador. Y para poder mejorar las ofertas de capacitación para los docentes, lo que hicimos es buscar alianzas estratégicas con universidades que están instaladas en la provincia y también desde Buenos Aires. Justamente nosotros hacemos contacto con la Universidad Católica Argentina porque ellos tienen los profesorados universitarios en educación primaria y en educación inicial. Y aparte, llegamos a ellos mediante todo el trabajo que han realizado para poder hacer un diagnóstico de lo que es la formación docente en la Argentina porque quien nos está visitando hoy, que es la Magister Inés Aguerrondo, es embajadora de la UNESCO, UNICEF, la OEI. Y bueno, ellos estaban manejando una base de datos importantes que nos hacía pensar que nosotros como institución también teníamos que sumarnos para buscar maneras de poder contribuir a fortalecer la formación docente. Más en un contexto de una provincia como la nuestra, en misiones que desde el Ministerio, desde el Consejo, desde la Cámara de Representantes de la provincia, se vienen llevando una serie de acciones para invitarnos a innovar y a pensar en nuevas maneras de hacer la docencia. Se habla mucho justamente de innovar, de nuevas formas de pensar la docencia y demás. ¿Cómo ven ustedes como docentes también que están parados ante esta situación? ¿Falta mucho? ¿Están en buen camino? Estamos en buen camino, estamos trabajando. Uno ve desde el orden nacional, jurisdiccional. Me parece que todas las instituciones hacen lo imposible. Yo creo que no estamos en un momento de criticar, de echarnos responsabilidades, sino estamos en un momento de sumar. Nosotros vemos que estamos en camino, estamos muy inspirados porque miramos alrededor y vemos que todos están trabajando. Entonces nosotros tenemos que poder hacer algo. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar, si estamos viendo en una provincia que está avanzando, que va por el progreso y el desarrollo a través de la educación, la innovación, está uniendo todo esto con el sector productivo, las economías regionales. Me parece que nosotros desde la formación docente tenemos que preocuparnos por mejorar la oferta académica para formar los perfiles docentes que esta provincia necesita. Y tenemos años ya de experiencia, vamos a cumplir 115 años como institución. Y me parece que podemos sumar y aportar muchísimo porque este perfil de docente tiene que estar fuertemente atravesado por un perfil humanístico, una ética que lo lleve a comprometerse con la enseñanza, a comprometerse con los resultados de aprendizaje de los chicos, de los alumnos, y a buscar permanentemente en nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de evaluar, sobre todo que hoy el paradigma evaluativo es determinante. Pero bueno, sentimos que estamos en camino y me parece que la unión es lo más importante, sobre todo con la universidad. Me parece que cada una de las instituciones, nosotros como formación docente, tenemos fortalezas que le podemos aportar y ellos también tienen las fortalezas que nos pueden aportar a nosotros. Así que esto de la innovación me parece muy importante destacar que el papel de las tecnologías es determinante, es el mayor recurso que puede tener hoy un docente. Más si pensamos en lo que es el avance de la inteligencia artificial, el tema de la realidad virtual, o sea, te puede llevar a mundos... La inteligencia emocional que también se habla, ¿eso es aplicable en las aulas? ¿Los docentes están abiertos a esto? ¿Cómo toman...? Los docentes están demandando capacitación y formación en este sentido porque es impensable, o sea, nosotros tenemos que considerar al ser humano en todas sus dimensiones, o sea, no podemos enfocarnos solamente en el hecho de las capacidades, la conceptualización, la interacción, sin pensar en el plano humano. Nosotros somos personas que sentimos y tenemos que estar atentos a eso y tenemos que educar a nuestros niños en ese sentido, porque no podemos separar los tantos. Así que me parece que la demanda en ese tema de educación emocional, de todo esto de las inteligencias múltiples, y cómo aplicarlas para poder desarrollar al máximo el talento, porque hoy el nuevo rol del docente es de ser buscador de talentos, porque ahí está. Si nosotros podemos lograr que tener aulas creativas, ahí se va a producir la innovación, porque está en el talento de las nuevas generaciones, y eso es lo que estamos trabajando en este congreso, ver de qué manera podemos formar y enseñar por capacidades para poder desarrollar ese talento que todos los chicos lo tienen y todas las personas pueden aprender y adquirir esas capacidades, ya sea en el plano de alumno como en el plano del docente. La importancia reside en que es una instancia de aprendizaje justamente para los institutos de formación docente, que es allí donde comenzamos a prepararnos para habitar después las instituciones educativas y el aula. Por lo tanto, comenzar a trabajar desde ese lugar cobra una gran relevancia dado que nosotros hoy permanentemente hablamos de que estamos en tiempos diferentes y que por lo tanto debemos incorporar innovaciones en nuestras aulas y de allí el nombre de decir innovación educativa, porque es un congreso federal de formación docente de innovación educativa. Quiere decir que vamos a pensar juntos en nuevas estrategias, recursos, marcos teóricos que nos permiten a nosotros la posibilidad de elaborar un proyecto educativo, aúlico e institucional donde demos respuestas a las expectativas de nuestros estudiantes. Y esto lo tienen que empezar a pensar los estudiantes de los institutos de formación docente en que hoy estamos en presencia de una formación integral. Ya no es ese maestro que egresaba y decía tengo más inclinación por matemática o tengo más inclinación por sociales, ¿no es cierto? Sino que tiene que pensar que tiene que estar preparado integralmente y con temas que van más allá de lo sistemático y formal como ser esto de la educación disruptiva que es una ley aprobada en la Cámara, como la ley de educación emocional que son temas transversales. Transversales pero también que tienen que estar presentes en todo momento, en todo el entramado del aula, cómo gestionamos nuestras emociones, cómo nos comunicamos, cómo regulamos también nuestras emociones y cómo atendemos a este mundo disruptivo, a nuestros estudiantes que son disruptivos, pero ¿por qué? Porque ellos son nativos tecnológicos, nativos digitales y los adultos tenemos que entrar a ese mundo porque tanto como familia, como escuela y como comunidad es ya una necesidad impostergable que nosotros nos adecuemos a utilizar estas herramientas de la tecnología porque quien prácticamente yo creo que es tan alto que hablar de porcentaje porque es casi un 100% utiliza el celular, por ejemplo, que es una herramienta tecnológica que hoy nos ha invadido y que nos comunicamos de esa manera, pero que esto no nos tiene que postergar para que la comunicación entre nosotros sea fluida y por eso es que hablamos de una comunicación emocional para que lo cognitivo también pueda ser aprendido de la manera que nosotros queremos. En este Congreso se habla de justamente aptitudes, se habla de inclusión, se habla de que sea efectiva y cuando hablamos la Ley Nacional de Educación nos habla de que estamos, el eje es la inclusión de todos, pero ¿de qué manera están todos incluidos? pensando justamente en metodologías y estrategias disruptivas. ¿Cómo está el docente hoy, digamos, parado ante eso? El docente de la provincia de Misiones, se ven acá están participando de varios lugares, ¿está entendiendo este concepto, estos nuevos conceptos? Los va incorporando, pero piden justamente capacitación, entonces por eso es que nos movemos, y digo nos movemos porque aclarando, ¿no es cierto?, que soy docente de muchos años, hoy legisladora y presidente de la Comisión de Educación, y que piden los docentes, y es innovación, a ver cómo incorporamos esas estrategias que no las teníamos cuando nos preparamos en los institutos de formación docente. Entonces, nosotros hoy, desde el Estado, con leyes, desde la legislatura y el Ejecutivo, propiciando estos encuentros, hace que el docente encuentre esta herramienta que está buscando para que realmente cambie su posición ante el proceso este de enseñanza-aprendizaje que dice, a ver, no es mi aptitud y mi actitud, ¿cómo está frente al alumno? ¿Cómo me comunico? ¿Hay escucha? ¿Hay diálogo? ¿Trabajo en equipo realmente? ¿Y si trabajo en equipo? ¿Qué herramientas puedo utilizar para que ellos trabajen y trabajen motivados, solidariamente, cooperativamente? Y esto se aprende en estos encuentros, porque aquí es donde la experiencia de una institución educativa con otra se potencian, interactúan. Ah, vos en tu escuela estás aplicando esto, mira qué bueno, y ya nos damos el celular, los contactos, el correo, y quedamos en contacto para seguir trabajando juntos, juntos, utilizando las redes sociales y juntos para decir a lo mejor, hoy voy a visitar tu escuela ya que vos estás aplicando esta experiencia de innovación. Muchísima gente hoy, sala repleta, lleno, esperaban, colmaron las expectativas y esperaban esto. Sí, ya, digamos, cuando uno empieza, empieza por supuesto con un gran sueño de que esto sea un éxito y creo que la organización que fue el Colegio Santa María, la licenciada Sonia Rojas de CUT, como también la UCA, han hecho una propuesta seria, convocante, y bueno, fue así que inmediatamente ya la inscripción comenzó a invadir las redes porque lo hicieron online y ya sabíamos que la concurrencia iba a ser masiva. así que bueno, ahora lo que más propiciamos es que esta sea una verdadera instancia de aprendizaje. de aprendizaje. de aprendizaje.